Y he retado a tres jóvenes científicos para un experimento único. Necesitamos encontrar algún camino porque no podemos seguir así sin rumbo por siempre. La verdad, a ese tipo de color estoy más o menos acostumbrado. He vivido en lugares donde hay mucho color, pero esta cantidad de mosquitos que... ¡Caraca! Tiene que tener un modo más fácil, Carlos. Ya me corté. ¿Qué estás haciendo? Vamos a meter todo para dentro. Aquí nos podemos empapar si hay viento. No está chovendo. ¿Cómo que no está lloviendo? ¡Y queda! ¡A tratar de agarrar la charola antes de que se vaya! Ahí, ¿tá viendo quién es el desastrado? Pero ahora es mejor así. De los tres que yo tenía. ¡Ay! ¡Ah, no acredito, está al contrario! Bienvenidos a Reto Imposible.